8 o 10 minutos de la mañana, hoy es viernes, y un viernes con Pedro Mezquita es como un perro caliente con todo, es otra cosa, Pedrito. Bueno, el que nos está viendo en televisión, están viendo la portada de National Geographic, que dice Exploring the Islands in the Sky, o sea las islas en el cielo, y yo me traje, porque los viásticos aquí de IBC, me traje la misma National Geographic en francés de este mes, que dice Expedición Científica a los Confines de Venezuela, ¿no? Y todo esto viene a raíz de una exploración fantástica que se hizo en los Tepuy, y que están, al que tiene acceso en Disney Plus, en la serie El Último Tepuy, The Last Tepuy. Pero nosotros no nos quedamos aquí, nos trajimos al explorador en persona, a la persona que está en la portada, que está escalando, que está poniendo ese nombre de los Tepuy en Venezuela en vivo, aquí está Federico Pisani, alias FUCO. Wow, un aplauso, Pisani, qué bueno que Pedro te haya traído, qué honor. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí. Oye, ¿quién es Federico Pisani y por qué llega a la portada de National Geographic? Ese es, ese que está ahí montado, ese eres tú. Alex Honnold, el que hizo la película Free Solo, que se ganó un Oscar por ese documental, pero fuimos juntos para allá, sí. Bueno, por favor, preséntate, porque tú eres un venezolano que mereces ser conocido como inspiración. Bueno, yo soy Federico Pisani, soy biólogo de la Universidad Simón Bolívar, y bueno, dediqué mi vida al deporte, a la fisiología del deporte, incluso tengo un posgrado en fisiología del deporte, y bueno, además de biólogo, desarrollé mi carrera deportiva, principalmente escalando grandes paredes. El que nos puede ver en televisión ve esta foto y dice que también la trajimos en vivo. Ahí estás a qué altura aproximadamente, en este Tepuy. En esa foto estamos como a 200 metros de altura. Madre de Dios, madre de Dios, no, 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 el hombre araña no tiene chance contigo, el vértigo para ti, eso no existe. Bueno, sí existe, pero digamos que forma parte del deporte, cómo manejar el miedo. Guau, y disculpa que te interrumpí con la foto impresionante que mostró Pedro. Y bueno, yo llego a ese documental porque digamos que aquí en Venezuela hay una serie de científicos que están trabajando en conocer los Tepuyes, y he trabajado de la mano de esos científicos y de producciones de la BBC y de Animal Planet para documentar todo el trabajo que se hace ahí. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé siendo protagonista de este documental de Disney Plus que se llama Explore the Last Tepuy, en el que se hace un homenaje a uno de estos científicos que se llama Bruce Mintz, que estudia la herpetología de los Tepuyes. Y es un gran conocedor. Guau. Que creo que es este, ¿no? Ese señor, exactamente. Aquí está Bruce Mintz, ha sido un gran estudioso de los Tepuyes en Venezuela y en el... Y en todo el escudo... A mi amigo Charles Brewer. A mi amigo Charles Brewer, cariño. ¿Cómo calificarías tu método de exploración? Por ejemplo, en este tema de los Tepuyes. Porque no solamente falta el arrojo, la operatividad de llegar a los lugares, sino... La energía, la fuerza. La energía, la fuerza, o sea. Sí, bueno, yo empecé mi carrera de biología en conjunto con mi carrera de escalador de Tepuyes. A los 19 años empecé a estudiar en la Simón Bolívar y a la vez, a su vez, hice mi primera expedición al Cuquenán Tepuy y logramos escalar una de esas paredes importantes para nosotros, los escaladores, un objetivo importante. Y a partir de ahí, quedé enamorado absolutamente de ese ecosistema y le fui dando y dando y dando. Fuimos explorando esos Tepuyes uno a uno y ahora llevo más de 20 expediciones a los Tepuyes. O sea que tengo cierto grado de... Mira, ¿qué es un Tepuy? ¿Cómo concluirías tú lo que es un Tepuy que tiene ese esplendor, esa imponencia, cuando uno lo aprecia en una fotografía, en una visual de cualquier formato, no? Bueno, sabes que los Tepuyes están, todos los Tepuyes están en el escudo guayanés y compartimos el escudo guayanés con varios países, con Guyana, Colombia, Brasil. Sin embargo, la mayor cantidad de estas montañas de los Tepuyes está en Venezuela. Yo creo que hay cerca de 300 montañas de este tipo. Los Tepuyes no son más que mesetas. Tienes que mirar esa cámara fijamente que te está viendo el público y exige que los veas. Los Tepuyes no son más que montañas planas arriba con acantilados que son bastante verticales. Son los remanentes del escudo guayanés, del proceso de erosión desde que se levantó hasta el día de hoy. Pedro, ponela la revista frontal a esta cámara que tienes aquí. Aquí estamos rodeados de robots, el mega estudio. Ponla, Pedrito, ponla donde Federico está, pero a 200 metros de altura. Que por cierto, en esa revista sale... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! El que nos está viendo en televisión debe estar emocionado, llorando desde Estados Unidos hasta Argentina. ¡Wow! Pero el que nos están oyendo en radio, estamos hablando con Federico Pizani, que es uno de los protagonistas del documental... Mira, señala, Pedrito, deja la foto, deja la foto y Federico con el índice. Señala dónde estás tú ahí. ¿Dónde estás tú ahí? Aquí estoy yo. Míralo ahí, míralo ahí. Y ahí ya estaba cerca de coronar. Ahí todavía estábamos lejos de coronar. ¡Madre santa! Federico está en el documental de Disney Plus, el último Tepuy, y está en la portada de todos los National Geographic del mundo. Me iba a traer la de China, pero no entendí si estaba comprando... Ahora, Pedro, vuelvo con el arrojo. Fíjate, tú estás ahí a promedio de 200 metros de altura y todavía te faltaba. Guindado en el... Eso como uno ha visto en películas, eso no se hace... Eso se hace en un solo día. Ustedes tienen que dormir incluso, colgarse en un huequito del Tepuy. No, de hecho dormimos en el Tepuy, colgados en el Tepuy. ¡Madre mía! ¡Colgados, de acuerdo! Como en una cuevita, como en un... Bueno, utilizamos una especie de repisas artificiales que colgamos de una cinta y duermes en una repisa... ¡Wow, Pedro! Una especie de catre. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que si te dan ganas ir para el baño a medianoche, vas ahí a 300 metros más abajo, oíste, cuando te muevas... ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese es todo un tema, el baño. Mira, Pedro, este joven es para colocarlo a dar conferencias en universidades, en todos los niveles educativos del país. Oye, ¿tú sabes lo que él puede contar sobre el Tepuy, sobre eso que acaba de decir es increíble? La presencia de los Tepuy en el escudo guayanés, ¿verdad? En el escudo guayanés, exactamente. Mira, además él es uno de los fundadores y directores de la Federación Venezolana de Escalada, que es un deporte olímpico. Así que tenemos aquí chance de ganarnos una... Sí, estamos haciendo ahora un esfuerzo de rescatar la Federación Venezolana de Escalada, que era muy prestigiosa en el pasado y que la crisis económica, bueno, devastó. Sin embargo, estamos reconstruyendo poco a poco, paso a paso, y ahora tenemos varios chamos que están compitiendo para optar por un cupo en París 2024. ¿Mira esa foto en pantalla? Ah, bueno, ese también subí, yo escalando. ¿Ese eres tú? Sí, claro. No, 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 pero tú ahí estás colgado literalmente... Subiendo, subiendo. ¡Qué bárbaro! Ahí estamos bajando, de hecho, de la cumbre de la copa en Tepuy. Pero, ¿y por qué te ves solo en el aire ahí? Te tomó la foto otro compañero que estaba pegado a la piedra, ¿no? Sí, eso siempre es otro compañero que... Mira, Pedro, una cosa es ver esa foto sentadito desde aquí. Mírame esto. Sí, míralo para abajo. Vamos a contarle, no, 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 no. Bueno, vamos a contarle a quienes nos siguen por radio que la foto da vértigo. ¿Ese eres tú? Ese también soy yo, sí, sí. Mira. Federico Pizani, guindado a 500 metros en un Tepuy, y lo pueden ver en Disney+. Mira, ¿y cómo puedes...? Yo no lo hago propaganda a la competencia, IBC, pero bueno. En el documental, el último Tepuy, y está en la portada de todos los National Geographic del mundo. Esta semana nosotros con los viáticos de IBC trajimos la de Francia. Eso fue con los Estatiques. Con los Estatiques de IBC. Mira, fíjate, por casualidad, tú tienes una franela de vino tinto. Tú eres un vino tinto, pana. Tú eres una bandera de Venezuela donde te pares. Pedro, yo estoy emocionado, así como tú te emocionas, que se te aguan los ojos de conocer a Federico Pizani, ¿vale? Sí. Un venezolano grande, como tanto Federico Pizani hay. Tengo 48 años. Imagínate, no parece un chamo de 30, ¿verdad? Bueno, atleta, equilibrado, pura fibra. O sea, que él me dice que desde los 14 años subía para Ávila, y cuando empezó a subir no paró. Sí, yo empecé a escalar, de hecho, con Marcos Tobía, de Proyecto Cumbre, que él tenía un club de excursionismo en el colegio donde él también estudió. ¿En cuál? ¿San Ignacio, no? En el colegio Humboldt. Pero él también es muy amigo de la gente del San Ignacio. Porque, bueno, ellos conformaron Proyecto Cumbre y son de diferentes lugares, pero... Claro. Sí, son muy amigos. Porque hay tradición montañista en esos colegios. En el Humboldt, mucho. Sí, entonces, bueno, yo empecé también en esa misma tradición y más nunca paramos. Ahorita, de hecho, Marcos Tobía se encuentra en el Ártico, en una expedición científica también. ¡Qué bárbaro! Hay que traerlo, tú sabes lo que es así. Claro, mira, ¿y cómo la gente te puede seguir, Federico? Yo tengo un Instagram que se llama arroba fuconei. ¿Fuconei? Fuconei. F-U-C-O-N-E-I. M-E-I. N-E-I. Fuconei. ¿Qué significa eso? Es un sobrenombre. Todo el mundo me dice fucu. Debe ser interesante seguirlo. O sea, imagínate tú el inventario fotográfico que es este en Federico, ¿no? Mira, vino el jefe de la radio en persona, Enrique Gómez, a ver esta entrevista. Esto es un honor, un orgullo para nosotros. Míralo ahí. Dijo, yo quiero saber quién es, Federico. Pero yo quiero aprovechar para decir que esto es simplemente un homenaje a uno de los tantos científicos que trabajan en los Tepuis y que hace, digamos, que su vida y su obra científica. Hay mucha gente trabajando y haciendo cosas increíbles que no se conocen y sería fascinante que se conocieran, que salieran al público. Por ejemplo, hay un grupo de científicos que estudian las cuevas. Los Tepuis están llenos de cuevas y de sistemas con animales y formas de vida que son extraordinarias y totalmente nuevas para la ciencia. Yo creo que eso vale la pena registrarlo y presentarlo al público. Lo que se consideró el Sarisariñama, por ejemplo, en aquel momento, ¿no? Totalmente. En la cueva, también en la cueva esa del Diablo, la Charles Brewer, ¿qué llaman? La cueva esa gigantesca. Y la cueva de Imaguari en el Aullantepuy, que ahora es la cueva más grande de arenisca del mundo. O sea, hay muchísimas... Pero en China considero una también hace poco, una fosa de esas. Están copiando los chinos. Se parece mucho a Sarisariñama. Se parece a Sarisariñama. Made in China. Made in China. Claro, considero una fosa en una de estas, una fosa que es como el Sarisariñama, donde esperan que haya animales. Mira, Guillermo y Blanca y Begui, desde Massachusetts, a una hora de Boston. Guster, dicen, ya lo estoy siguiendo. Son dos larenses que están siguiendo el programa en este momento y están mostrando tu cuenta en Instagram. Thank you, Guster. Mira, tú sabes que uno escucha a Federico Pisani y te dice, esto es conocer a Venezuela. Esto es llegar muy adentro a los huesos, a las células de Venezuela. Porque muy bien, decimos correctamente, somos venezolanos. Pero ¿hasta qué punto realmente tú tienes idea de lo que es tu país, de la profundidad que tiene? ¿Hasta qué punto realmente tú conoces a tu país? Y como diría Reni, no se puede amar si no se admira, no se puede admirar si no se conoce. Yo lo he hecho siempre en este programa, no se trata de que te vayas mañana a caminar el Tepuy. Pero se trata que si no has salido, si no sales nunca de los palos grandes, que de repente este fin de semana te vayas a conocer Katia. Porque ya es un paso, ya es salir de tu zona circunferencial de confort y ir a ver la avenida Victoria, la avenida Nueva Granada, Guatire, Guarenas, que hay unas montañas increíbles. Tú puedes atravesar desde Guarenas hasta la costa. Te tomó un día, pero lo logras. Tú eres un explorador, Pedro Mequita. ¿Qué es la guía Clímax? Con unos kilos de más. Pero es que la vida es hoy y es ahora. No puedes pensar en que algún día lo vas a hacer o lo que tus papás hicieron. Es como Federico, si él se hubiera puesto a pensar, no llevaría a los 40 Tepuy que ha explorado ni estaría en este documental. Porque todos los días haciendo lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer. Mira, si Federico llegó a la portada de National Geographic, ¿a dónde va a llegar después de esta entrevista en a tiempo, Pedro? Dile, díselo, díselo. ¿A dónde va a llegar? No sé. Mira, si tuviera residencia gringa, Trump estaría asustado. A esas elecciones. Mira, Federico, se agotó el tiempo. De verdad, con mucho orgullo y en nombre de toda Venezuela. Un honor de estar aquí. De esa Venezuela que está en el mapa mundi ahorita. Oye, gracias por tu alcance, por tu empeño. Felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, tengo la oportunidad de decirles además que aquí en Venezuela hay una gran tradición de escaladores de Tepuyes. Hay muchos escaladores que han subido y que se encargan de explorar nuevas paredes y conocer nuestro país. Y nosotros como venezolanos tenemos la responsabilidad de conocer esos ecosistemas que tenemos y cuidarlos. Aquí trajimos a Elena Carpio, que hizo la primera escalación de puras mujeres. Escalada. De puras mujeres. Bueno, muchachos, se ha gustado el tiempo. Gracias Federico Pisani. Gracias Pedro Mezquita. Desde hoy también te califico dentro del currículum como explorador. Tú también eres explorador. Volveremos, amigos. Adiós.